Muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y sus capítulos de Administración de Empresas, Ciencia Política, Economía, Emprendinos, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería Industrial, reciban un cordial saludo de bienvenida al foro Minería y Medio Ambiente, Desarrollo y Destrucción. Invitamos a todos los asistentes a mantener sus teléfonos celulares apagados o en modo silencio. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan siguiendo esta transmisión vía internet. Esta noche nos acompaña para compartir planteamientos y puntos de vista la doctora Marcela Bonilla, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Eduardo Junguito, jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, y el doctor Juan Pablo Ruiz, especialista ambiental y miembro representante por los ambientalistas al Consejo Nacional de Planeación. Estaba previsto que nos acompañaran esta noche el doctor Frank Peer, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el doctor Gabriel Bustos, gerente del Medio Ambiente del Cerrejón, sin embargo, por motivos de fuerza mayor, no pudieron asistir esta noche y ofrecen sus excusas. Como moderador, nos acompañará el doctor Germán García Durán, ingeniero civil y ambiental de las Universidades de los Andes y Notre Dame. Agradecemos especialmente a nuestros invitados y a ustedes por su presencia esta noche. A continuación, el orden del día. Primero, himno de la Universidad de los Andes. Segundo, palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Luis Abella, miembro de la Junta Directiva Nacional de Uniandinos. Tercero, apertura del foro a cargo del doctor Germán García Durán, moderador. Cuarto, intervención de la doctora Marcela Bonilla. Quinto, intervención del doctor Eduardo Junguito. Sexto, intervención del doctor Juan Pablo Ruiz. Séptimo, sesión de preguntas. Damos inicio al foro con el himno de la Universidad de los Andes. Damos inicio al foro con el himno de la Universidad de los Andes. Amor, honor y juventud. En nuestra voz canta la patria y una palabra tricolor. Colombia, Colombia, Colombia. Planea en nuestro corazón, en lo más alto de la patria. Extrañece un cero azul, universidad de los Andes. Amor, honor y juventud. Segundo, palabras de bienvenida a cargo del doctor Luis Abella, miembro de la Junta Directiva Nacional de Uniandinos. Gracias, muy buenas noches. Simplemente estas no son palabras, sino un saludo de bienvenida a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, a quienes nos están escuchando por internet y principalmente a nuestros distinguidos conferencistas que han aceptado acompañarnos a tratar un tema de la mayor actualidad que, como ustedes saben, se está discutiendo en este momento en todos los ámbitos de opinión del país. Muchísimas gracias a la doctora Marcela Bonilla, del Ministerio del Medio Ambiente, al doctor Junquito, del Ministerio de Minas y Energía, y al doctor Juan Pablo Luis, nuestro experto, conocedor y asesor del Consejo Nacional de Planeación. Debo, por otro lado, saludarlos muy especialmente a nombre de la Junta Directiva, de la institución, de la asociación y del señor presidente, quien se encuentra todavía en un subacaciones. Entonces, como miembro de la Junta y como coordinador de estos foros, les doy la bienvenida y muchísimas gracias. Tercero, apertura del foro a cargo del doctor Germán García Durán, moderador. Muy buenas noches. Me uno a la bienvenida que le dio el doctor Luis Abella. Realmente nos sentimos muy honrados. de tener esta nutrida y selecta asistencia a este importante foro y nuestros agradecimientos anticipados también a los señores conferencistas y a la señora conferencista invitados a esta reunión. El tema a tratar la minería y medio ambiente de desarrollo o destrucción es inmensamente sensible, porque por un lado, pues, el gobierno nacional y muchas personas del área económica ven la minería como un factor importantísimo para el desarrollo del país hacia el futuro y también en el presente. Este es de los renglones más importantes para generar ingresos para Colombia y proyectarla hacia la estabilidad de su población, un mejoramiento del nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, está la dimensión ambiental, que naturalmente es una actividad que, pues, hace rasguños en el ambiente natural y a veces profundas heridas. Entonces, pues, esto causa preocupación y se ha hecho mucha minería en el país con inmenso deterioro ambiental, causando enorme deterioro irrecuperable en esas zonas intervenidas. Y esto se tiene que evitar hacia el futuro. Se está buscando la manera de poder hacer la minería de manera sostenible. Pero, pues, nos causa inquietud propuestas, por ejemplo, como la del área estratégica amazónica de minería sostenible. Es un nombre bastante largo, pero uno siempre ha pensado en la Amazonia como un área de conservación, un área donde la biodiversidad es de tal importancia que hay que protegerla a toda costa. Y que el aspecto de la minería, aún añadiendole el adjetivo de sostenible, pues, parece que no fuera adecuado. Pero, seguramente hoy aquí entenderemos en qué consiste esa expresión. Y aspectos como el del páramo de Santo Urbano. Uno se pregunta cómo un páramo, que desde hace años, por ley, está por fuera de los límites para el aprovechamiento minero, por qué se dio todo ese debate de que sí se iba a aprovechar para gran minería y luego ya se dijo que no pide. Es que nunca se ha habido dar el debate si la ley establece con claridad que los páramos están por fuera de esta actividad. Y factores como la explotación de carbón en la costa atlántica siguen causando mucha preocupación. Junto con toda esa cantidad de cenizas que vemos a diario acumuladas en las playas y en las vías y en las poblaciones por donde pasan los trenes. En fin, algo tiene que estar andando mal. Pero seguramente hoy se nos aclararán todas esas dudas. Y bueno, teniendo estos expertos que van a presentar desde diferentes ángulos este dúo de aspectos que es el medio ambiente de un lado y la minería del otro, vamos a poder integrar esas ideas y ver en realidad hacia dónde vamos. Espero que sea un futuro realmente el mejor para los colombianos con un desarrollo más amplio y con una protección ambiental mucho más eficaz. Entonces, muchas gracias por su presencia y bienvenidos a ustedes. Vamos a iniciar este foro. Queremos hacer una recomendación y es que a medida que nuestros ponentes invitados realicen sus intervenciones, si alguien formula ya sus preguntas en el formato que les fue suministrado, por favor, levante la mano para recoger este formato y entregarlo al moderador. Vamos a continuar con la intervención de la doctora Marcela Bonilla. La doctora Marcela Bonilla es bióloga de la Universidad de los Andes con una maestría en Ciencias del Medio Ambiente de la Escuela Politécnica de Lausanne de Suiza con 20 años de experiencia en temas ambientales sectoriales en los sectores minero, energético e hidrocarburos. Actualmente es directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctora Bonilla, puede iniciar su conferencia. ¿Cuánto tiempo tenemos, Germán? Pienso que media hora. Si es lo previsto. 20 minutos en media hora. Bueno, 20 minutos. Bueno, voy a volar porque el tema es abundante. Empezamos por mostrar el potencial natural de Colombia, o sea, en dónde se hace la minería, en dónde se lleva a cabo ese desarrollo de recursos naturales no renovables, qué demandan los sectores productivos, la situación ambiental, qué retos y sostenibilidad, de sostenibilidad tiene el sector minero energético, objetivos y estrategias que prevé el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, tanto en las locomotoras como desde el tema ambiental que es transversal, elementos de sostenibilidad del sector eléctrico, la visión es un poco minero-energética, pues haremos más énfasis en el tema minero, que es el que convoca hoy el auditorio. Bueno, como decíamos, el potencial de Colombia, Colombia es un país megadiverso, allí en la parte roja, las zonas que vemos más rojas, son las de mayor número de especies de plantas vasculares, por 10.000 kilómetros cuadrados, y en Colombia tenemos que se destaca la zona andina y el chocobio geográfico, o sea, somos unos privilegiados en materia de plantas vasculares, la clasificación de los países más megadiversos del mundo están allí, los que están como en rojo oscuro, y Colombia nuevamente es uno de ellos, junto con, bueno, vemos en la misma región México, Brasil, en otras regiones India, Australia, Suráfrica, allí el número de especies de plantas vasculares, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, Colombia ocupa el segundo lugar en plantas vasculares, 48.000 especies en mamíferos, 456 especies, somos el cuarto país, el primero en aves, 1.815 especies, el cuarto en reptiles, 520 especies y anfibios el segundo, 634, vemos allí la lista de los otros países con los que compartimos esos honrosos lugares, pero pues Colombia como lo vemos se destaca por esa riqueza de especies. Acá es simplemente en esta figura mostramos una, cómo son tan variados nuestros ecosistemas, continentales, costeros y marinos, a la izquierda simplemente una indicación de variedades en el pie de Monte Llanero, en la Ciénaga y en el Tayrona, y también a la derecha la variedad que tenemos en ecosistemas marinos y del Caribe, incluso a esas escalas 1 en 500.000, allí con los diferentes colores que vemos son diferentes ecosistemas, en este caso 314 tipos de ecosistemas continentales y costeros diferenciables a escala 1 en 500.000. Marinos y costeros, allí tenemos las 90 millones de hectáreas, 53 millones en la costa atlántica, o en el mar Caribe mejor, y 36 millones de hectáreas en la Pacífica. También somos un país altamente vulnerable al cambio climático, en este caso por la reducción de precipitación. En rojo vemos las regiones del país que ya fueron determinadas como altamente vulnerables, muy alta vulnerabilidad, esto es información del IDEAM 2010, en la segunda comunicación de cambio climático, y esa es una proyección 2011-2040, y lo que es rojo, amarillo fuerte y amarillo pollito, son zonas de media a alta y muy alta vulnerabilidad, especialmente las zonas andina y caribe, son altamente vulnerables, que son las zonas donde se asienta el 80% de la población colombiana. Otras zonas sensibles, pues los parques nacionales naturales recogen áreas representativas de nuestros ecosistemas, las áreas protegidas regionales igualmente, allí tenemos las extensiones, zonas de reservas forestales protectoras, páramos y humedales. Hay algunas, digamos una extensión de páramos que está en áreas protegidas, y otra que no está en áreas protegidas, la que está fuera de parques naturales, es un millón doscientas mil hectáreas, y lo mismo sucede con humedales, que quinientas mil hectáreas están por fuera de parques naturales. A la derecha está esa distribución, vemos páramos que están por fuera de parques, en azul, reservas forestales nacionales protectoras, los parques nacionales, los parques naturales, los humedales Ramsar, y las reservas forestales de la ley segunda, que hoy en día están siendo realinderadas esas reservas de ley segunda. También tenemos resguardos indígenas y comunidades negras, que están allí indicadas 38 millones de hectáreas en total, de las cuales 33 millones en resguardos indígenas, y estos resguardos de comunidades indígenas y negras representan el 33% del territorio. Más que todo, entonces lo vemos en el mapa, en la región del Chocó Biogeográfico, y en la región de la Amazonía Orinoquía y Guajira. Nuestro potencial y las demandas del sector. Acá ya empezamos a cruzar todos estos intereses hidrocarburíferos, por ejemplo, en las cuencas sedimentarias, en áreas continentales, 81 millones de hectáreas, o sea, el 71% del territorio continental tiene interés hidrocarburífero por coincidir o tener allí yacimientos, y en el área marina, 17 millones de hectáreas, 20% del territorio, esto es ANH 2010, siete bloques, entonces, que están allí indicados en el mapa de la derecha, esos bloques y esas áreas de tierras de interés. También la expansión de la generación y transmisión del sector eléctrico, este es un sacado del plan de expansión de la UFME, de la Unidad de Planación Minero-Energética, todas las interconexiones de líneas a 500 kilovoltios, a 230, y todas las redes que se están extendiendo. También, en biocombustibles, etanol, tenemos allí las áreas sembradas, en, bueno, en Cauca, Valle del Cauca, en la Virginia, Risaralda, Puerto López, ya empezamos entonces a ver cómo empieza a haber cultivos de biocombustibles de caña en la Orinoquia, y las distribuciones de mezclas de etanol, E8 y E10. Por otro lado, biodiesel, también tenemos las áreas sembradas en Palma, 112 mil hectáreas, no estoy mal que veo acá, y esta distribución correspondía a 2011, con B10, o sea, mezcla del 10% de biodiesel y 90% de petrodiesel, B7 y B2, en donde ha ido penetrando esta mezcla de biocombustibles. Bueno, un mapa que muestra las áreas de bosque, casi una tercera parte del territorio continental, y áreas que han presentado fuerte deforestación, ahí vemos como una mancha en el Caquetá, en el Piedemonte del Caquetá, y, bueno, diferentes zonas, obviamente la región andina y la región caribe, pues han sido altamente intervenidas, ya casi, digamos, del primigenio bosque altoandino, ya queda poco, y el bosque secotropical, queda como, creo que es menos del 3% de la cobertura original de bosque secotropical. Títulos mineros, allí está, ya se cruza en negro, los títulos mineros a 2011, y también entra la red vial de primero, segundo y tercer orden, o sea, sobre esa biodiversidad y sobre esos ecosistemas sensibles que vimos, ya tenemos, digamos, toda una intervención o una expectativa de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, especialmente, si lo vemos, la región andina, la región caribe, pues son las más cubiertas por estas expectativas. El 85%, situación ambiental, esto sacado del Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en la página web del DNP, el 85% de los sistemas productivos está en áreas vulnerables a desertificación, o sea, la desertificación ya está en Colombia, no es algo que solamente se da en la Guajira, se da en las áreas del territorio nacional, en donde hay problemas por pendientes, por el tipo de suelo, por la falta de cobertura vegetal, el 48% del país es susceptible a la erosión, aproximadamente 2.000 hectáreas por año se degradan en la región andina, los páramos, los bosques, los humedales y las sábanas naturales son vulnerables a demandas por proyectos productivos, no solamente digamos de recursos naturales no renovables sino también la agroindustria por ejemplo, se avanza en la definición de la estructura ecológica de soporte del país, no tenemos definido esa estructura todavía y es clave para poder protegerla y para poder también establecer las limitaciones que debe tener ese ordenamiento territorial para diferentes tipos de actividades y de desarrollo productivo, falta conocimiento y valoración acerca de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, todavía no hemos generado la información suficiente para la toma de decisiones hasta ahora estamos empezando a entender que los ecosistemas no solamente son importantes por per ser sino por los servicios que nos prestan como el agua, o sea, la provisión de agua, la protección de los suelos, los suelos entonces no solamente son importantes para el sector agroindustrial o agropecuario sino también para sostener el soporte de los ecosistemas que a su vez son el soporte del agua, de la potencial de polinización por ejemplo que necesitan los cultivos en Colombia, etc. La sobreexplotación de recursos naturales no renovables es también una situación, es parte de la situación ambiental, el recurso hídrico somos un país privilegiado en oferta pero el 40% de las principales cuencas es vulnerable al deterioro por clima de erosión la pobre cobertura vegetal y la presión antrópica, la demanda del recurso hídrico es 12 kilómetros cúbicos, la oferta es 2000 kilómetros cúbicos pero tenemos que tener en cuenta que esa abundancia de agua no se encuentra homogéneamente distribuida en el territorio nacional, está especialmente en la Orinoquia, en la Amazonia, en el Chocó y la población está aceptada en donde tenemos menor disponibilidad de recurso hídrico ya sea por cantidad o porque la calidad se ha deteriorado que es precisamente en la región andina y en la región caribe hemos avanzado en la ordenación de cuencas hidrográficas ya hay 106 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que han sido adoptados y 276 están en proceso de ordenación se están priorizando este año empieza una digamos las 5 macro cuencas empiezan digamos hay una evaluación como de orden estratégica de esas macro cuencas hay contaminantes en el recurso hídrico donde hay mayor desarrollo ya decíamos y no hay regulación para incentivar el uso eficiente y la protección del recurso hídrico retos del desarrollo sostenible garantizar la base de los recursos naturales o sea la conservación y los servicios ecosistémicos que sustentan precisamente el desarrollo o sea el tema de conservación ambiental no es solamente un tema de ambientalistas es un tema de competitividad de país y de desarrollo sostenible y futuro sostenible del país Colombia depende en un 80% de su generación eléctrica de la hidroelectricidad y por lo tanto el agua es un recurso que es estratégico no solamente como lo decimos para los ecosistemas sino para mantener ese potencial energético del país liderar el diseño y coordinación de gestión sectorial y urbana con los agentes de producción el gobierno y la sociedad reducir la vulnerabilidad al cambio climático y aprovechar las oportunidades del marco internacional de cambio climático y fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones y promover a Colombia como país megadiverso y ambiental aquí hay temas de sostenibilidad sensibilidad ambiental para el desarrollo de actividades limitada información para toma de decisiones sectoriales todavía nos hace falta mucha información a las escalas adecuadas para ordenar y tomar mejores decisiones ya hablamos de la pérdida del agua de afectación de biodiversidad pérdida de suelo es un recurso que no hemos valorado hemos estado concentrados en la medida que digamos evolucionamos en materia de gestión ambiental pasamos de digamos evolucionamos del saneamiento ambiental del agua de los residuos del aire el suelo como recurso natural no ha sido todavía reglamentado no para los cultivos no para la actividad productiva del sector agropecuario sino también como un recurso natural que es la base del sustento de los ecosistemas el año pasado iniciamos unas actividades para empezar a producir una política de gestión integral ambiental de recursos suelo que nos permita ver ese potencial desde otra perspectiva y las herramientas que tendríamos que desarrollar para empezar a proteger el suelo que lo estamos perdiendo a pasos agigantados y con esa pérdida de suelo que además va a dar a los ríos a los cauces y trae problemas de inundaciones etcétera estamos perdiendo también competitividad y posibilidades futuras para muchísimos desarrollos la baja eficiencia en la implementación de instrumentos de gestión el desconocimiento de los riesgos de los pasivos ambientales el aumento en programas de autogestión y autorregulación que cumplan criterios internacionalmente reconocidos el tema de territorios ancestrales e identidad de la población indígena la pérdida de calidad de vida en las comunidades indígenas las alteraciones de dinámicas poblacionales el tema de los recursos pesqueros eso es otro tema en Colombia es 50% mar como dice el logotipo del INVEMAR y realmente hasta ahora vamos a tener una se creó una dirección de asuntos marinos y costeros en el ministerio de ambiente afortunadamente el INVEMAR ya viene generando una cantidad y pues una información de mucha importancia de altamente digamos de importancia para la toma de decisiones pero pues falta muchísimo por avanzar y los recursos pesqueros se han deteriorado inmensamente falta avanzar en la valoración de la dimensión ambiental para la toma de decisiones frente al aprovechamiento de recursos naturales no renovables todavía nos faltan instrumentos de planificación territorial para la expansión de los sectores y en cuanto a los aspectos institucionales falta mejorar los procesos de coordinación institucional tenemos siete agendas interministeriales entre el ministerio de ambiente y los ministerios locomotora más otros ministerios como el de comercio y defensa pero falta mover esas agendas a unos niveles más estratégicos que permitan armonizar las decisiones de política entre todos los ministerios eficiencia en el seguimiento y control ambiental o sea gobernanza hacer más cumplibles las normas estos eran los objetivos y estrategias del plan nacional de desarrollo relacionados con ejes de conservación y biodiversidad en cuanto al ordenamiento ambiental a la ordenación de cuencas a la formulación de políticas para conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas un eje de gestión ambiental sectorial y urbana con los agentes de la producción liderar entonces gestión ambiental en los sectores productivos especialmente en este cuatrienio con los sectores locomotora que son vivienda infraestructura agricultura y minería temas de calidad del aire consumo y producción sostenible son temas que abordamos en la dirección que yo dirijo reducir la vulnerabilidad al cambio climático se creó una dirección de cambio climático en el ministerio ambiente está promoviendo una estrategia de desarrollo baja en carbono para aprovechar las oportunidades que tenemos en la economía nuestra de crecer de manera más sostenible con una menor huella de carbono y fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones como país megadiverso todo el tema institucional del sector ambiental del SINA para mejorar y fortalecer la toma de decisiones integrar los instrumentos de planificación en los temas urbanos regionales y fortalecer el posicionamiento de Colombia en las negociaciones internacionales acá simplemente se plantean las metas que están en el plan nacional de desarrollo en cuanto a hectáreas de reservas forestales de ley segunda ordenadas a ecosistemas de páramo delimitados a áreas incorporación a áreas protegidas de nuevas áreas planes estratégicos de macro cuencas ordenación de cuencas y formulación de políticas y allí en una figura a la derecha en la que mostramos el paso de una locomotora que produce mucha contaminación más bien a una locomotora silenciosa verde que produzca poca contaminación las oportunidades entonces del cambio climático en cuanto a la estrategia de bajo en carbono desarrollo bajo carbono los planes de adaptación al cambio climático la generación de productos que cumplan con digamos haber identificado las barreras y las estrategias para afrontar esas barreras mecanismo de desarrollo limpio y deforestación evitada hidrocarburos sector eléctrico e hidrocarburos acá estaban las metas que están en el plan nacional de desarrollo de crecimiento del sector de generación de la prestación del servicio de energía el crecimiento del sector petrolero que estaba la base era 990 mil barriles equivalentes de petróleo diarios y la expectativa de 2014 que era 1 millón 400 mil creo que este hoy algo que esa meta digamos se ha ido disminuyendo en razón a digamos últimamente también a atentados que han tenido los oleoductos bueno la capacidad de transporte por oleoductos o sea tenemos la expectativa de abrir nuevos oleoductos nuevos contratos de la ANH están ahora en la ronda 2012 que va a implicar incluso la entrada de los hidrocarburos no convencionales que son la semana pasada vinieron canadienses a explicarnos un poco cómo es ese desarrollo en Canadá y hay algunos de estos hidrocarburos no convencionales que implican uso de agua o de ciertos fluidos que en Colombia no tenemos todavía la experiencia para empezar a mirar el tema ambiental cómo va a ser y creo que vamos a atender pues tenemos un gran reto para entender cómo planificar adecuadamente esos nuevos hidrocarburos no convencionales en minería aquí estaba pasar de 73 millones de toneladas a año a 124 en oro bueno estas cifras que están allí no sé cómo se mantienen las cifras en conocimiento geológico del país en cuanto al tiempo de respuesta de títulos mineros fiscalización minera que es un gran reto que tiene el sector minero que de pronto Eduardo lo va a tocar y la fatalidad minera hacia el desarrollo sostenible en estos campos entonces tenemos que tenemos evaluaciones ambientales estratégicas hay unas propuestas que trascienden el tema proyecto por proyecto y empiezan a dar una mirada regional y de impactos acumulativos y sinérgicos cuando vemos lo que lo que se ha presentado y se viene presentando en el Cesar Central con la minería de carbón que pasamos de cerca de 35 millones de toneladas a año y ya vamos por cerca de 50 o 60 millones de toneladas casi que se ha duplicado la producción de carbón en el Cesar ya tenemos allá problemas de contaminación del aire se ha declarado áreas fuente de contaminación especialmente por todo el tránsito de las tractomulas cargadas con carbón se viene implementando un plan de descontaminación ese es el tipo de medidas que se empieza a identificar para precisamente manejar de manera más adecuada esas los impactos ambientales creación de unidades ambientales en los ministerios de locomotora de hecho Eduardo pronto lo toca también en el ministerio de minas y energías se creó una dependencia especializada en gestión ambiental y social el ministerio de defensa también creo que ya creó la dependencia correspondiente el ministerio de comercio industria y turismo está muy interesado y creo que tiene ya avanzado el tema el ministerio de agricultura tiene creo que algunas dificultades pero por ahí también va hacia allá planes de gestión sectoriales que es perdón planes de acción de gestión ambiental que son los que se derivan de las agendas interministeriales planificación con criterios de sostenibilidad y tecnologías apropiadas tenemos una serie de medidas de políticas de orden ambiental como la política de producción y consumo sostenible la gestión integral del recurso hídrico la forestal la gestión integral de la biodiversidad y tenemos instrumentos como pacto por la madera legal para promover que la madera que se use sea madera legal el plan nacional de contingencias que armoniza los diferentes niveles de atención de las contingencias por hidrocarburos y sustancias nocivas y bueno abajo vemos los diferentes recursos que están recursos naturales o elementos del medio ambiente que se abarcan o se abordan en esas diferentes estrategias en el sector eléctrico voy a pasar al sector minero para ver que hemos hecho en cuanto a la institucionalidad y la coordinación interministerial la agenda suscrita entre el ministerio de minas y energía y el ministerio de ambiente aborda líneas de acción como el recurso hídrico los servicios ecosistémicos el cambio climático los procesos productivos competitivos y sostenibles el control de la prevención y control de la degradación ambiental bueno el tema de reestructuración del ministerio de ambiente la reestructuración de la institucionalidad minera como la del ministerio de minas la agencia nacional de minería la UME el sistema geológico colombiano el servicio geológico colombiano y la creación de la oficina de asuntos ambientales de mil minas que perspectivas tenemos en los temas institucionales de coordinación fortalecer el seguimiento y la implementación de las acciones de esa agenda la revisión y actualización de los compromisos de la agenda ajustados a la nueva institucionalidad la incorporación de personal de planta y de contrato y el ajuste institucional los planes de acción de gestión ambiental priorizar precisamente esas acciones lo estamos revisando en este momento tenemos una persona que empezó a trabajar en el ministerio de ambiente para elevar el nivel de la agenda a niveles digamos más estratégicos aunque se mantienen los niveles de acciones como las que estamos viendo acá en la diapositiva la planificación con criterios de sostenibilidad ambiental se está formulando el documento en la URME la unidad de planeación minera energética un documento base para el plan nacional de ordenamiento minero y la ley del plan establece que el ministerio de ambiente suministrará los lineamientos ambientales para el plan nacional de ordenamiento minero y la evaluación ambiental estratégica del sector minero el registro único ambiental que es una forma de conocer cuáles son las demandas en recursos naturales renovables y las emisiones que tiene el sector minero las empresas del sector minero en producción y consumo sostenible la asistencia técnica y capacitación para reconversión tecnológica del beneficio de oro orientado a la reducción del uso de mercurio el ministerio ambiente viene desde hace muchos años promoviendo ya sea directamente o a través de las corporaciones autónomas regionales proyectos demostrativos en los que se demuestra que es posible reducir el mercurio significativamente y en casos por ejemplo en el huila se llegó incluso a disminuir o eliminar el mercurio el 100% capacitación a mineros también especialmente en temas de gestión mineroambiental en departamentos como vemos a 691 mineros la expectativa es continuar con esos pilotos de reducción de mercurio reducir el 10% del uso de mercurio en procesos mineros progresivamente irlo disminuyendo hasta lograr su eliminación total especialmente en la pequeña minería de oro continuar con la capacitación a mineros y formular el plan nacional de mercurio que permita desarrollar estrategias de reducción de uso de mercurio Colombia está participando activamente desde hace como 3 años en la negociación de un instrumento a nivel internacional para eliminar el mercurio el uso de mercurio no solamente en la minería de pequeña escala de oro sino en procesos industriales que todavía usan mercurio como insumo acciones frente a la prevención y control de la minería ilegal hoy me dijeron que no se dice minería ilegal sino extracción ilícita de minerales que no es lo mismo hay una diferencia como nos explicaban entendiendo que no todos los mineros que no tienen en orden sus documentos reglamentarios como son el título minero inscrito en el registro nacional minero y la licencia ambiental son criminales digamos allí en esa minería está la gente que tradicionalmente ha vivido en la minería que en la ley 1382 de 2010 el código de minas establece un requisito para eso que es 5 años sin suspender antes de la expedición del código de minas en 2001 entonces digamos que para los mineros que definitivamente allí están las Bacrim también en esa minería extracción ilegal de minería o de minerales hay una mezcla de mineros tradicionales que no tienen nada que ver con lo criminal pero también están las Bacrim están los grupos al margen de la ley hoy en día hay una digamos para esa controlar esa minería que le está haciendo tanto daño al país no solamente al medio ambiente sino bueno todo un tema de orden público tenemos un convenio suscrito con el ministerio de ambiente minas fiscalía procuraduría y el servicio geológico colombiano hemos hecho 11 operativos de minería ilegal y los resultados se han materializado en el cierre de 108 minas y el decomiso de 174 retroexcavadoras desde este año la fiscalía ya tiene fiscales delegados en medio ambiente se está haciendo un trabajo cada vez que vamos a los operativos se fortalece la autoridad ambiental regional que es la encargada de suspender la actividad de implementar la ley 1333 de 2009 que es el régimen sancionatorio ambiental y luego allí se toman las digamos se hace como un inventario de lo que se encuentra en cuanto a daño ambiental y luego se lleva a las personas ante un juez respetando todos los temas del debido proceso y se judicializa a las personas entonces digamos esto ya es un hecho esto ya viene andando la idea es fortalecer cada vez más esa actividad de la fiscalía para poder tomar las medidas del caso en cuanto a la violación del régimen penal y de digamos de los temas también administrativos ambientales tenemos también otro convenio con la policía y se han hecho 32 operativos con decomiso de material y arresto de personal y hay un tema muy importante que es un tema social que va precisamente asociado a todo este tema del control de la extracción ilícita de minerales que es la formalización del sector minero tradicional entonces el estado también les quiere dar la mano a los mineros que por una u otra razón no tienen sus papeles en orden y tiene una estrategia prevista para hacer unos tener unos requisitos menos exigentes inicialmente en lo que tiene que ver con elaboración de planes de manejo ambiental teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de esos mineros tradicionales y vamos a hacer una guía ambiental para ese proceso de formalización de manera que se facilite la entrada a la legalidad de esos mineros que son tradicionales que no son los mineros criminales o los criminales que se quieren camuflar ahí en este proceso otros temas ya para terminar relacionados con coordinación la agenda como lo veníamos diciendo los planes de acción de gestión ambiental esto ya es hidrocarburos bueno creo que voy a terminar acá muchas gracias muchas gracias doctora Bonilla aprovecho para pedir que me pueden ir pasando las preguntas ya me las han pasado dos personas y la doctora Marcela Bonilla representa al señor ministro el medio ambiente quien se excusó y el desarrollo de los temas quien se excusó entonces pienso que a ella se le pueden formular las preguntas que pensaba preguntarle al ministro y ella con seguridad las llevará al ministro y le informará de la respuesta que dio estoy seguro que será la misma que habría el ministro entonces agradezco mucho a la doctora Bonilla hizo una presentación excelente sobre los valores ambientales del país y cómo dirigirse hacia el desarrollo sostenible en particular en el sector minero me parece muy importante su apoyo muchas gracias doctora Bonilla continuamos con la intervención del doctor Eduardo Junguito es abogado de la universidad javeriana con especialización en legislación financiera en la universidad de los andes y maestría en leyes de la universidad de Yorktown ha trabajado como asesor en el ministerio del interior y de justicia coordinador en el programa colombia de la universidad de Yorktown gerente y asesor para asuntos ambientales comunidades y legales de compañías del sector hidrocarburos actualmente se desempeña como jefe de la oficina de asuntos ambientales y sociales del ministerio de minas y energía desde donde está a cargo de interrelacionar el sector minero energético con las autoridades ambientales con el ministerio del interior y con las autoridades locales doctor Munguito tiene usted la palabra bueno muchas gracias y muchas gracias a Uniendinos por la invitación que nos hacen además es un verdadero honor estar con la doctora Marcela de quien desde que se creó la oficina de asuntos ambientales hemos tenido una interlocución y además un aprendizaje enorme lo primero que quisiera mencionarles antes de entrar sobre los asuntos minero energéticos ambientales y sociales es una pequeña reflexión que hemos tenido en varios foros y en varios espacios de discusión con nuestros colegas de gobierno y es una reflexión que tal vez puede arrancar con la frase que mencionaba el señor presidente del Uruguay al final que decía algo así como que lo esencial del medio ambiente es la felicidad humana y casi que esa felicidad humana lo lleva uno a plantearse a donde nos ha llevado con esa necesidad de tener esa felicidad y por poner simplemente un ejemplo muy puntual de los que estamos acá en este auditorio con una serie de elementos y de facilidades para poder estar aquí reunidos y expresar algunas ideas y interlocutar entre nosotros pues lo lleva a uno a preguntarse de donde de donde salen todas las facilidades que nos permiten estar precisamente en este auditorio en esta reunión y casi que si sigue uno hilando de ahí para atrás se da uno cuenta de todo el esfuerzo que ha llevado la sociedad a poder llegar a tener estos productos como estos materiales estas facilidades y estos instrumentos que nos permiten precisamente estar exponiendo ideas y estar desarrollando el conocimiento entre la sociedad y esos elementos y esos materiales al final se da uno cuenta que precisamente vienen del esfuerzo de muchos que están detrás de una industria bien grande y ya bien sofisticada en el país que es precisamente la industria mineral energética es esa industria precisamente la que nos permite en este momento estar aquí reunidos con las facilidades que tenemos y es precisamente eso lo que resulta tal vez de la necesidad de que tengamos un estándar de felicidad no solamente para tener las comodidades que tenemos sino además también para satisfacer expectativas laborales y expectativas de las mismas comunidades donde hay ese tipo de operaciones eso pues por supuesto nos lleva a una segunda reflexión y es que el sector mineral energético no es una operación abstracta en algunas áreas del país sino definitivamente involucra lo ambiental porque de ahí pues obviamente salen los los recursos no renovables en este caso que nos permiten tener esta serie de productos y facilidades y además por supuesto la sociedad la gente este es un sector donde las personas pues por supuesto son lo primordial son los que permiten que el sector funcione y son los que permiten que los productos finales que generan en el sector les llegue en ese sentido pues tiene tiene razón de ser tener una oficina de asuntos ambientales y sociales inserta en una institución mineroenergética porque desde aquí pues precisamente vamos a facilitar y vamos a velar porque es que ese sector mineroenergético tenga presente en todo momento lo ambiental y por supuesto lo social en ese sentido quisiera explicarles un poco como llegamos a la idea o como llegó la institucionalidad gubernamental a la idea de tener una oficina que precisamente conciliara principios que a veces parecen opuestos pero que definitivamente y en la necesidad de llevar a nuestro país a un desarrollo pues hay que conciliarlos el sector mineroenergético como lo concibe el gobierno y como lo concibe la sociedad es un sector en el que se deben mantener principios de sostenibilidad ambiental y por supuesto definitivamente principios de responsabilidad social en esa línea el gobierno el ministro de minas y el ministro de ambiente pues por supuesto han sido muy claros en decir que la locomotora mineroenergética pues no se desarrolla a cualquier precio uno podría sentarse en el dilema de decir o nos desarrollamos con la minería y con el sector mineroenergético en general a toda costa o nos quedamos con un país de conservación ambiental netamente y le cerramos la puerta al desarrollo mineroenergético esas visiones opuestas son las que no compartimos y estamos plenamente convencidos que se puede llegar a un punto donde logremos un equilibrio de un desarrollo mineroenergético que sea sostenible y amigable con el ambiente y por supuesto y eso también es igual de importante responsable con la comunidad y con la sociedad ese equilibrio es precisamente el mandato fundamental de la oficina de asuntos ambientales y sociales en el ministerio de minas y energía y ha sido la brújula que nos ha marcado el trabajo con colegas como la doctora Marcela y nuestros demás colegas del ministerio de ambiente lo mismo que con nuestros colegas del ministerio del interior y de las gobernaciones las alcaldías las comunidades y las juntas de acción comunal del sector territorial como ustedes pueden apreciar en la estructura del ministerio de minas y energía una oficina como estas quedó del nivel dependiente del despacho del ministro reportándole directamente al despacho del ministro por la relevancia y la trascendencia del tema por supuesto trabajando en armonía y coordinación permanente con los viceministerios tanto de energía como de minas a cuyos cargos están las diferentes direcciones del ministerio de minas y energía antes de referirme puntualmente y por supuesto que ese es el objeto del foro lo ambiental y lo minero destrucción o desarrollo palabras que casi lo hacen a uno llevar a esa a ese dilema que precisamente no es no es la brújula del gobierno yo quisiera referirme en todo caso a ese aspecto social de lo que nos ocupa en materia mineroenergética porque ese aspecto social definitivamente va incerto en lo que es el desarrollo mineroenergético para darles una idea un poco de las cifras y de los aspectos en materia de comunidades étnicas que estamos registrando de acuerdo con cifras que nos reporta el ministerio del interior de las certificaciones que piden las empresas del sector mineroenergético antes de iniciar los proyectos las obras o las actividades de desarrollo mineroenergético se están registrando en promedio mensual un 34% de certificaciones que corresponden a la industria minera un 22% que corresponden a la industria de los hidrocarburos y un 14% a la industria de la energía eléctrica del 100% de certificaciones que se solicitan al ministerio del interior sobre presencia de comunidades en áreas de influencia de los proyectos ahora de esos porcentajes correspondientes a cada una de esas industrias lo que hemos registrado de acuerdo con esas cifras del ministerio del interior es que el total de certificaciones que se piden del sector minero cerca del 16% registran presencia de comunidades étnicas llámense pueblos indígenas o llámense comunidades negras afrocolombianas raizales o palenqueras en el caso de los hidrocarburos es aún más alto el porcentaje del total de certificaciones que pide el sector hidrocarburos sobre presencia de comunidades en el más del 30% poco más del 30% se certifica precisamente presencia de comunidades indígenas étnicas negros afros en esas áreas de influencia de los proyectos y del 100% de las certificaciones en proyectos energéticos si hay un porcentaje mucho más reducido eso refleja definitivamente que en la mayoría de los proyectos minero energéticos se debe contar con un proceso de consulta bueno tal vez en la mayoría no porque definitivamente los porcentajes están menos del 50% pero en buena parte de las certificaciones que se expiden se debe contar con los procesos de consulta correspondientes con las comunidades en donde estas comunidades entran a participar en un proceso vivo y activo en los proyectos minero energéticos en donde se les generan unas expectativas y unas posibilidades en relación con ese proyecto de manera que estos son proyectos en donde la diversidad viene a ser un factor fundamental para el desarrollo del éxito de los proyectos igualmente y este es un porcentaje también que resalta de cerca de los 9200 títulos mineros que se han registrado ante la autoridad minera se tienen previstos en el 16% presencia de o traslape físico de resguardos indígenas y un porcentaje menor del 6% que corresponde a 574 títulos colectivos de comunidades negras eso también refleja una 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 presencia representativa de las comunidades étnicas en las áreas donde se tiene titulación minera y un porcentaje aún más impresionante que más se destaca por supuesto es la presencia de títulos mineros con respecto a los municipios en el país de 1128 municipios tenemos registrados títulos mineros en más del 80% y eso pues por supuesto también da a entender que tenemos un país que visto desde ese punto de vista municipal es destacadamente minero otro 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 porcentaje que estaba tal vez en el slide anterior y ese es un y ese es un porcentaje que si bien no viene no tiene unas cifras consolidadas pero es lo que se habla y no hay una fuente precisa de fuente oficial de donde se extraigan esas cifras pero es lo que comúnmente en los estudios que se que se extraen nos indican que más o menos 200 mil empleos se pueden estar generando en todo el sector mineroenergético de donde también esta es una cifra que no es oficial pero siempre se ha tenido un estimativo de más o menos cuatro empleos indirectos por generación de cada empleo directo lo cual significa que en grandes cifras estamos hablando de cerca de un millón de empleos un millón de empleos tanto directos como indirectos de generación en la industria mineroenergética lo cual por supuesto pues hace que esas cifras no sean irrelevantes para el desarrollo de la sociedad la oficina de asuntos ambientales y sociales con un panorama como el que estábamos describiendo en donde definitivamente el sector mineroenergético tiene no solamente incidencia en las comunidades étnicas ya veíamos el porcentaje que representa para el desarrollo de los proyectos el llegar a tener un contacto y una consulta y en cierta forma un consentimiento con las comunidades étnicas sino además la representatividad que hay en las comunidades no étnicas respecto de la titulación minera en todos los municipios y la generación de empleo pues definitivamente nos lleva a tener una oficina que esté activa y en permanente en permanente trabajo respecto de los aspectos sociales del sector mineroenergético eso pues por supuesto se refleja en los mandatos de funcionamiento que tiene la oficina no solamente en lo relacionado con la gestión a la que estamos obligados a desarrollar sino también a los mandatos de regulación no es menos importante en ese sentido pues tenemos la tarea permanente de tener una interrelación entre el sector mineroenergético el Estado en sus instituciones públicas y la sociedad en general tenemos que también llevar a cabo seguimiento y monitoreos a los procesos de consulta previa ante las comunidades étnicas de todos los proyectos que se vienen adelantando garantizando por supuesto que las instituciones públicas mantengan credibilidad y ecuanimidad en esos procesos de consulta previa participamos muy activamente en los procesos de solución de controversias y conflictos cuando hay desavenencias o discrepancias entre las mismas comunidades y las empresas del sector mineroenergético y por supuesto no somos indiferentes a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos en el desarrollo de las operaciones mineroenergéticas igualmente tenemos mandatos claros en participar en los proyectos de regulación tanto proyectos de ley como proyectos de decreto como proyectos de resoluciones que prepara el gobierno nacional en ese sentido para hacer un breve resumen de las gestiones en materia social que se vienen adelantando hemos estado comprometidos por un lado con monitoreos y procesos de consulta previa que han sido sensibles tanto para las comunidades como para las empresas también tenemos un proceso importante de consulta previa de las comunidades que hemos comenzado a desarrollar en relación con la reforma del código de minas reforma sobre la cual ahora demos un par de comentarios y que definitivamente queremos sacar adelante porque rescata buena parte de los logros que se alcanzaron con la reforma del código de minas anterior con la ley 1382 la cual como seguramente algunos de ustedes saben quedará sin vigencia a partir de mayo del próximo año y sobre la cual se llegaron a grandes avances muy importantes en materia ambiental también en materia de formalización minera y sobre lo cual queremos no solamente rescatar sino además implementar avances más adecuados y más convenientes para la sociedad hemos participado también en la conformación de un comité socioambiental donde venimos haciendo seguimiento con las autoridades ambientales y sociales en relación con los productos de consulta previo más sensibles estamos trabajando en una iniciativa que nos dé transparencia en el proceso de recaudo y destinación de las regalías que se vienen percibiendo y destinando a nivel nacional como instrumento que nos pueda dar mucho mejor manejo ante las comunidades y ante las autoridades territoriales en la medida en que vamos a publicitar y vamos a darles elementos de transparencia de cómo se están destinando esas regalías en sus territorios igualmente venimos participando con bastante entusiasmo con otras entidades del gobierno en la formulación del proyecto de ley de consulta previa sobre el cual hemos tenido bastantes discusiones ahí el principal objetivo es garantizarles a las comunidades étnicas el derecho constitucional reiteradamente reconocido por las cortes de que se les consulte cuando se necesite o se requiera un enfoque diferencial y que tenga una incidencia directa sobre ellos en el desarrollo de los proyectos pero por supuesto estableciendo unas reglas claras y transparentes para todas las partes también hemos venido participando en diversos proyectos de ley de decretos de resoluciones y uno de los objetivos y de los máximos propósitos que tiene la oficina es definitivamente sacar adelante lo que van a ser las mejores prácticas sociales para las empresas del sector minero energético en eso nuestro propósito no es otro que establecer unos mínimos en cuanto a prácticas de responsabilidad social de responsabilidad de las empresas frente a las comunidades donde se desarrollan las operaciones lo que hemos percibido es que si bien hay gran cantidad de empresas que tienen estándares y cumplen con los referentes internacionales en materia de responsabilidad social también hemos percibido que hay un sector empresarial que definitivamente no tiene una apuesta en ese sentido y queremos llevar a unos mínimos donde podamos tener con tranquilidad y decir con tranquilidad que nuestro sector empresarial de la locomotora minero energética cumple con unos mínimos de estándares sociales frente a la comunidad con esa introducción pues precisamente queríamos destacar el componente social que tiene el desarrollo de los proyectos minero energéticos que no son por supuesto ajenos a los impactos y a las consecuencias que existen sobre el medio ambiente pero son dos factores y son dos variables que inexorablemente van unidos las consecuencias en el medio ambiente no solamente existen en esa área y en ese contexto sino por supuesto también hay consecuencias e incidencias en las comunidades y sobre las comunidades también existen expectativas y sueños sobre los cuales tampoco somos ajenos en materia ambiental pues el contexto es tan importante como el contexto que mencionábamos en materia social probablemente los aspectos más sensibles que manejamos en materia ambiental para el desarrollo del sector minero en particular es lo que ha sido la titulación minera en zonas de importancia ambiental para nadie es un secreto y ese ha sido un tema reiterado de discusiones con nuestros colegas del Ministerio de Ambiente es el manejo que les vamos a dar o les estamos dando a todas las titulaciones que se han hecho en todas las áreas protegidas ambientalmente en las áreas de parques naturales nacionales y en las áreas de parques naturales regionales de acuerdo con los informes de la Contraloría General de la República de cifras que se han venido tomando del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt lo mismo que del antiguo Ingeominas se habla de cifras de en algunos casos no más de 50 en algunos otros casos no más de 100 títulos mineros en áreas protegidas de parques naturales nacionales y parques naturales regionales ese por supuesto es un reto que se nos presenta sobre cómo haremos el manejo de la situación legal y el desarrollo de esos títulos mineros probablemente ese no es el caso más difícil y no es el reto probablemente más difícil en las áreas de páramos ahí las cifras tienen coincidencia entre el Instituto von Humboldt y el antiguo Ingeominas ahí las cifras en materia de titulación sobre esas áreas protegidas coinciden más o menos 400 títulos que es precisamente otro de los temas han sido otro de los temas sobre los que más adelante me referiré y sobre los que por supuesto exige un esfuerzo conjunto para resolver ese conflicto entre el área protegida y los derechos que se han otorgado para explotar y explorar y explotar los minerales en materia de humedales hay diferencias importantes en materia de cifras en el Instituto von Humboldt se habla tienen cifras de aproximadamente más de 2000 títulos mineros verdaderamente en el Ingeominas los registros de acuerdo con el reporte de la Contraloría del Congreso se hablaba de no más de 40 títulos mineros probablemente ahí las diferencias están seguramente en la conceptualización de lo que es el humedal que es precisamente uno de los aspectos sobre los que también hemos discutido activamente con el sector ambiental en cuanto al propósito de entrar a regular la delimitación la zonificación de lo que van a ser los humedales en el país y ese es definitivamente uno de los retos importantes para la regulación ambiental con incidencia en lo minero energético y es llegar a establecer con claridad que se entiende por un humedal por supuesto sin perjuicio de las referencias que hay en la convención Ramsar en materia de zonas de reserva forestal pues para nadie es un secreto que casi el 40% del área nacional está cubierta por zonas de reserva forestal de ley segunda del 59 y eso pues por supuesto coincide con las cifras de titulación minera que tenemos registrada por la Contraloría General de la República que toma cifras del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt lo mismo que en Geominas ahí las cifras más o menos coinciden en alrededor de 1.500 2.000 títulos con la ventaja en todo caso que sobre esas áreas de reserva forestal existe la posibilidad de que se hagan las sustracciones correspondientes en las zonas de reserva forestal protectora las cifras de titulación minera coinciden en más o menos alrededor de 100 títulos mineros sobre esas áreas lo cual pues también implica un reto para las autoridades gubernamentales y para sobre todo para nosotros los funcionarios del Ministerio de Minas y del Ministerio de Ambiente dado las restricciones que hay para la actividad minera en esas zonas y paralelo a eso los derechos que se otorgaron en su momento a los titulares de esos derechos mineros aspectos también cruciales y sensibles que hemos venido manejando en la interlocución que tenemos con nuestros colegas de las autoridades de las instituciones ambientales están los referentes a los procesos de licenciamiento ambiental para el sector hidrocarburos aspectos sobre el cual pues no me voy a detener porque el foro está dirigido al sector minero y lo mismo que procesos de licenciamiento ambiental para el sector eléctrico temas sobre los cuales probablemente en otra oportunidad nos mencionaremos pero esos serían los más sensibles en lo que respecta a esos dos sectores en materia ambiental pues la ley nos impone bastantes funciones muy similares a las funciones que tenemos en materia social en materia ambiental pues definitivamente también tenemos la función de coordinación e implementación de las agendas ambientales sobre las que en detalle mencionó la doctora Marcela en las agendas ambientales comprenden temas desde la gestión integral del recurso hídrico la definición de los pasivos ambientales temas sobre el cual ya comenzamos a hacer un avance en el proyecto de código de minas y ahí creo que tenemos un resultado conjunto entre el ministerio de ambiente y el ministerio de minas en una propuesta que creo que es bastante ambiciosa y va a ser con seguridad bastante exitosa la actualización de las guías mineroambientales y una serie pues de tareas que tenemos a lo largo de un cronograma que nos estamos planteando en un plan de acción sobre el que conjuntamente estamos trabajando implementación de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático participación y formulación de políticas de prevención y mitigación y reparación de daños seguimiento a procesos de licenciamiento ambiental y por supuesto los mandatos en materia de regulación sobre los que también hemos venido participando con bastante intensidad en los últimos meses al respecto en materia bueno por supuesto de implementación de las agendas ambientales ya se han venido de parte del ministerio de ambiente han habido ya iniciativas en algunos casos hemos encuadrado varias de esas iniciativas en los planes de acción creo que la propuesta que hay sobre la creación del fondo que se ocupe de hacer los inventarios y la financiación para la para la identificación de pasivos ambientales creo que es un esfuerzo si bien no estrictamente encauzado dentro de la agenda pues coincide con el objetivo que está planteado en la agenda y que hemos concretado pues en en el proyecto que vamos a poner a consideración de consulta después del congreso para la reforma del código de minas en materia de estrategias para mitigación de adaptación al cambio climático pues verdaderamente este es un tema que en algunos aspectos es bastante nuevo para el ministerio de minas y en eso con la dirección de cambio climático del ministerio de ambiente comenzamos a tener una una sinergia y una coordinación bastante rápida nos involucramos muy rápidamente en los en los en los en los programas que ya estaba implementando y cuya iniciativa está a cabeza del ministerio ambiente como la estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono en la cual estamos comprometidos con funcionarios en permanente investigación y en permanente identificación de todas las medidas en materia mineral energética que puedan permitir adaptar y mitigar medidas energéticas para para reducir esas emisiones de gas efecto invernadero y en este caso pues específicamente las emisiones de gas carbónico estamos también comprometidos con una iniciativa muy paralela pero no también en relación con con prevención de emisión de gas efecto invernadero pero en este caso con emisiones de gas metano que yo no soy técnico pero como los técnicos lo explican si bien son emisiones que se dan en menor volumen su su grado de afectación es mayor que las emisiones de gas carbónico y en general hemos estado comprometidos con entidades multilaterales como el BID y el Banco Mundial en articular fondos que nos lleven eventualmente a financiar fuentes alternativas o fuentes limpias o fuentes renovables de energía eléctrica y fuentes renovables adicionaría a uno no convencionales porque hay quienes hablan de fuentes renovables como las que provienen del recurso hídrico a través de las hidroeléctricas y que representan casi pues el 80% de las fuentes energéticas que tenemos en el país y en eso pues estamos bien atentos a proyectos que ya están funcionando que EPM ya tiene bien avanzados y que tal vez algunos de ustedes lo conocen pero además de este proyecto pues precisamente lo que queremos es impulsar desde el gobierno con estos fondos que queremos articular la generación de energía probablemente ha estado más dirigido en los estudios a energía eólica que cualquier otro porque es sobre la cual se tiene mayor información también se creó el comité socioambiental para el seguimiento de los procesos de licenciamiento ambiental en lo que respecta a proyectos de mayor sensibilidad estamos por supuesto en el trabajo que nos exige la ley 1450 sobre el plan nacional de desarrollo relacionado con la delimitación de áreas protegidas en eso por supuesto es un tema que toca con uno de los aspectos que se mencionaba al principio sobre la delimitación del páramo santo urbano que es precisamente uno de los pilotos de delimitación de páramos sobre los cuales el gobierno enfocó sus esfuerzos y en relación con lo cual pues el instituto Alexander von Humboldt viene haciendo lo que responde en el marco del convenio que tiene con el ministerio de ambiente sobre eso pues verdaderamente hemos tenido unas conversaciones y una discusión muy franca permanente con nuestros colegas del ministerio de ambiente es un mandato legal y así es y es tan claro pues como lo establece la ley que están excluidas las actividades mineras los páramos y los humedales y que al mismo tiempo esas áreas están sujetas a la delimitación que corresponde en las escalas que corresponde en el caso de la delimitación piloto pues del páramo de santo urbano cuya delimitación se exige precisarla a la escala de 1.25 mil hemos estado prestos a colaborar con las demás autoridades con las demás autoridades ambientales que están comprometidas con ese trabajo pero también hemos estado prestos a retroalimentar en lo que se requiera el trabajo que vienen adelantando sobre todo porque la ley es muy clara en establecer que esos procesos de alimentación pues no se limitan a estudios que sirvan de base para la delimitación en materia técnica y ambiental sino que verdaderamente en eso hubo un consenso en que los estudios que sirvieran de base para eso también tuvieran en cuenta lo económico y lo social y en lo económico y lo social pues definitivamente el estado tiene que tener especial atención porque encuentra algunas sociedades en la zona que han venido teniendo desde épocas bastante desde hace mucho tiempo actividades mineras sobre las cuales tienen expectativas tienen una calidad de vida y tienen unos proyectos y unos derechos otorgados que definitivamente no se pueden ignorar hay otras tareas en las que venimos trabajando muy activamente por supuesto con nuestros colegas del Ministerio de Ambiente y de las demás autoridades ambientales del nivel territorial en lo que respecta a la declaración de nuevas áreas protegidas esa es una responsabilidad pues definitivamente que tenemos muy clara en cabeza del Ministerio de Minas en el sentido de que debemos sacar unos conceptos que son previos a esas declaratorias y que nos exigen hacer unos estudios muy rigurosos sobre las consecuencias que tendría la declaratoria de un área protegida desde un punto de vista muy objetivo en el sentido de determinar que actividad minera energética o hidrocarburos hay en la zona y que implicaría para el país privarnos de ese desarrollo y en muchos casos encontramos plena coincidencia con las autoridades ambientales en que definitivamente hay zonas sobre las que el gobierno o el estado mismo encuentra coincidencia en que vamos a declarar vamos a reconocer su importancia vamos a privarnos de esa área como un área con potencial minero energético porque le vamos a dar prioridad a la conservación ambiental como también hay casos en donde hemos identificado lo estratégico que resulta para el país la explotación de ciertos minerales o de ciertos hidrocarburos y en esos casos pues hemos resaltado la importancia de conservar esas áreas en ese sentido en materia de regulación por supuesto hemos tenido una interlocución bastante abundante proyectos de ley empezando pues por la reforma del código de minas donde hemos pasado varias jornadas compartiendo nuestras diferentes opiniones donde surgió la posibilidad de articular este fondo que llegue a financiar la identificación de pasivos ambientales en materia minera y que eventualmente podamos financiar remediaciones de esos pasivos ambientales eso va a ser un esfuerzo conjunto que con seguridad va a tener éxitos importantes en materia ambiental sobre todo que son pasivos sobre los cuales no se identifica ningún padrino ninguna empresa doliente en materia pues de mercurio ahí hemos hecho un trabajo conjunto con las autoridades ambientales el proyecto de ley que se tramitaba fuimos coincidentes en que el uso de mercurio no debía no solo reducirse sino llegarse a un punto de eliminación en un periodo de tiempo proyectos de resolución donde hemos tenido unas discusiones también muy abundantes donde hemos generado un nivel de conocimiento y de transferencia de conocimiento del sector ambiental del sector medio energético y yo creo que del sector medio energético al sector ambiental con seguridad también en materia de vertimiento sustracción de áreas de reserva forestal ahora con las nuevas propuestas de metodología para la elaboración de los estudios de impacto ambiental etcétera etcétera tantos proyectos sobre los que hemos estado intercambiando nuestras diferentes opiniones tiene tres minutos te lo invito gracias y finalmente pues quisiera anotar un último aspecto en relación con tal vez uno de los puntos que mencionaban al comenzar la conferencia y es lo relacionado con las áreas mineras áreas de reserva minera estratégica tal vez el mensaje y tal vez por el título que se le incluyó en las resoluciones correspondientes se pudo haberse percibido de la forma que no es el propósito de las áreas mineras estratégicas un poco la historia detrás de las áreas mineras estratégicas viene a explicarse porque viene a explicarse en el sentido de que el otorgamiento de títulos en Colombia pues había tenido una historia no muy destacada en la medida en que los títulos venían otorgándose con la mayor flexibilidad lo cual llevó por supuesto que personas sin la idoneidad y sobre todo sin la capacidad recibiera títulos mineros a lo largo de la geografía nacional el gobierno ante ese reconocimiento ante esa ante esa realidad pues identificó una serie de áreas sobre las cuales debía ejercerse especial protección buena parte por supuesto de esas áreas están ubicadas en la zona sur del país y identificó que las áreas sobre las cuales debía ejercerse esa especial protección pues debía establecerse una excepción sobre la cual no siguiera imperando el principio que venía imperando desde antes que era el de primero en el tiempo primero en el derecho en virtud del cual el primero que llegara a solicitar el área respectiva para la titulación simplemente con unos requisitos exiguos pues se le entregaba el título correspondiente en ese entendido el gobierno identificó esas áreas y a través de la identificación de esas áreas y de la identificación de unos minerales que podían ser de estrategia para el desarrollo nacional pues definitivamente creó la necesidad de establecer unos parámetros de transparencia y de exigencia lo suficientemente rigurosos para que no cualquiera entrara a pedir títulos y comenzara a hacer exploraciones y explotaciones sin los estándares y sin el cumplimiento de la normatividad y la regulación ambiental correspondiente y social correspondiente ya en ese sentido lo que hicimos fue identificar las áreas proteger las áreas y comenzar a establecer un proceso sobre el cual vamos a implementar un proceso transparente riguroso y objetivo de selección de quienes eventualmente tengan interés en la asignación de las áreas correspondientes eso nos va a blindar para tener obviamente las empresas y el sector minero que necesitamos y del cual pues partió el inicio de esta conferencia y es un sector minero definitivamente sostenible en lo ambiental y responsable en lo social muchas gracias muchas gracias doctor Junguito resumiendo el doctor Eduardo Junguito considera que no hay un dilema entre medio ambiente y minería que ambas cosas se pueden hacer y se deben hacer juntas a la vez pues nos indicó cuáles son las funciones y actividades de la oficina de asuntos ambientales y sociales del ministerio de minas y energía y pues nos detalló sobre los aspectos sociales que cubre su oficina con éxitos pues relevantes y también todos los aspectos ambientales de qué manera los cubre que yo espero que conduzcan hacia una minería realmente sostenible no como la que hemos experimentado en buena parte de la historia de este país y es interesante esto pues de exigir un mejor perfil de aquellos que solicitan áreas para plantación minera o para exploración porque en realidad eso aturcando a todo que lo solicitaba sin tener la idoneidad pues no era una política sana sobre las preguntas como el doctor Juan Pablo Ruiz todavía no ha presentado su intervención no la ha hecho entonces y todas las preguntas hasta ahora van dirigidas he pensado yo hacia los dos conferencistas que ya han intervenido entonces les ruego ahora en la conferencia del doctor Ruiz prestar atención para que haya pues unas preguntas formuladas a él y lo mismo les recuerdo indicar su nombre y también el nombre de la persona a quien va dirigida no vamos a leer el nombre de la persona que formula la pregunta pero si nos colocan el nombre de la persona a quien va dirigida aunque puede ser a los tres entonces sabremos muy bien a quien asignar la pregunta ahora el simónico por favor vamos a continuar con la intervención del doctor Juan Pablo Ruiz bueno para mi el doctor Juan Pablo Ruiz no es una persona difícil de presentar eso si lo conoce prácticamente todo el mundo de manera que no necesita presentación prácticamente pero pues yo lo considero un colega tuve el honor de tenerlo en la nómina cuando dirigí el indirena fue de mis mejores funcionarios sin duda y es una persona que ha llegado muy alto pues tan alto que resulta difícil el poder el poder pues resumir su hoja de vida pero pues no creo que haya aquí alguien que también haya llegado a la cumbre de la Ebrecht y sobre todo que pues Juan Pablo lo ha hecho dos veces y sigue ascendiendo montañas en todo el mundo eso es algo fantástico y además lo mantiene en contacto con el medio ambiente no solo de nuestro país sino de todo el planeta pero aquí dice lo que voy a leer economista quien lo imaginara de la Universidad de los Andes con máster en teoría económica de la misma universidad y en estudios ambientales de Yale University en los Estados Unidos trabajó durante 12 años como especialista ambiental para América Latina en el Banco Mundial donde lideró la formulación y ejecución de proyectos en Colombia Costa Rica Nicaragua Honduras Bolivia y Venezuela fue secretario general del Ministerio del Medio Ambiente y jefe de la Oficina de Planeación de Linderena profesor universitario ha realizado diversas publicaciones en temas ambientales y desde 2004 es columnista del diario El Espectador coautor de dos recientes publicaciones referidas a temas de liderazgo montaña de los Andes al Everest y sueño de uno sueño de todos doctor Ruiz tiene usted la palabra muchas gracias hermano buenas noches muchas gracias a la asociación de salud por la invitación yo pues voy a tratar de hacer breve porque ya estamos bastante tarde y nos vamos invitando más bien a hacer luego un conversatorio sobre los temas yo voy a presentar de manera muy sucinta cinco aspectos primero el plan nacional de desarrollo el presupuesto general de la nación y la gestión ambiental luego la expansión minera y los recursos asociados a la gestión ambiental luego un tema sobre la sostenibilidad de la minería si es realmente esa una categoría pertinente o si no lo es la información pública referida a los contratos y a las concesiones y a la manera como se recaudan y utilizan las regalías y finalmente algunas conclusiones que más conclusiones generan son los interrogantes respecto al plan nacional de desarrollo y el presupuesto nacional pues como representante del sector ambiental al consejo nacional de planeación estuvimos revisando el plan nacional de desarrollo y era evidente que la estructura del plan digamos así que generaba dudas respecto a la profundidad con la cual se trabajaría el tema ambiental y el de la sostenibilidad del desarrollo durante este cuatrenio sin embargo después de unas discusiones con el consejo nacional de planeación y el DNP encontramos digamos que el plan nacional tenía una presentación el plan nacional de desarrollo bastante consistente en términos ambientales en el artículo 1 por ejemplo del plan se hablaba de desarrollo sostenible y de crecimiento sostenido en el 2 se decía que una parte integral del plan era las bases del plan nacional de desarrollo 2004 y 2010 perdón 2014 de la prosperidad para todos que tiene digamos un marco ambiental que una vez ajustado era bastante sólido en el artículo 3 cuando hablaba de los cuatro ejes transversales uno de ellos era ambiental y decía que se esperaba una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental la adaptación al cambio climático y el desarrollo cultural sean una prioridad de una práctica como alimento esencial del bienestar y como principios de equidad con las futuras generaciones luego articulaba digamos de manera bastante sólida las relaciones entre los recursos regionales y la ejecución del plan nacional de desarrollo hasta ahí uno diría hombre todo muy bien y muy válido pero que pasa cuando entramos a mirar ya la asignación presupuestal para la gestión ambiental cuantos se imaginan ustedes que fue la asignación del presupuesto general de la nación a gestión ambiental y gestión de riesgo la suman esas dos categorías dentro del plan nacional de desarrollo los invitarían a que nos dijeran tres números pensando que podía ser que se imaginan ustedes que puede ser punto 25 punto 25 el doctor se leyó el plan es el punto 24 o sea una cuarta parte del 1% es el presupuesto asignado desde el presupuesto general de la nación en el plan nacional de desarrollo a la gestión ambiental y a la gestión de riesgo a esas dos actividades eso significa en términos porcentuales menos que lo asignado en otros planes de desarrollo previos para un momento donde la exigencia de la gestión ambiental es mucho mayor claro después de realizar el plan cuando nosotros le decíamos al gobierno de cómo así porque además este punto 24% incluía también lo que iba a ser orientado hacia las emergencias invernales después eso se sacó de allí se mantuvo ese punto 24 y un poco propuesta del Consejo Nacional de Planación se incluyó también dentro de la gestión ambiental y al interior del Plan Nacional de Desarrollo todos los recursos asignados a la CAR a las CARES y a los municipios que son 7.662 millones es decir de los 7.811 millones 7.664 son de CAR y municipios y solamente pues 692 son 692 mil millones son del presupuesto nacional eso pues obviamente contrasta con la magnitud de la tarea que enfrenta el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental y para eso pues vale la pena mirar cómo han crecido los sectores relacionados en este caso el sector minero energético que ha crecido según el Sistema Plan Nacional de Desarrollo entre el 2006 y el 2009 creció un 27% y ahora pues ha estado creciendo a ritmos incluso muy superiores mientras tanto los recursos asignados a la gestión ambiental decrecieron ahora en términos de áreas tituladas la titulación para exploración y explotación minera en el año 2002 tenía 1.1 millones de hectáreas es decir el .98 o sea menos del 1% del territorio nacional en el año 2009 tenía 8.4 millones de hectáreas es decir el 7.5% del territorio nacional y al finalizar el gobierno Uribe había en trámite el equivalente a 40 millones de hectáreas que desde luego daba la incapacidad de elingio minas de tramitar así fuese de manera insuficiente esto lo sea estas solicitudes pues tuvo una moratoria pero sin embargo como se acaba de confirmar el representante del ministerio porque al mismo tiempo pues salió publicado en el espectador en junio 21 se reservan 17.6 millones de hectáreas para explotación minera en lugar de poca fragilidad ambiental como el bichada el boinía paupués guaviare y la amazonía se pregunta uno si está realmente el país creciendo en términos de asignación a la gestión ambiental de una manera tal que pueda prever los impactos de una minería como esa o son expuestos cuando se empiezan a establecer los pasivos ambientales entonces es claro que si bien durante digamos todo el periodo del gobierno del gobierno Uribe una debilidad institucional impresionante en términos ambientales donde el ministerio del medio ambiente se fusionó con el de vivienda y perdió gestión en ese momento pues si se creó nuevamente el ministerio del medio ambiente pero hasta ahora se está reconfigurando y es evidente que si vamos a comparar la capacidad del ministerio del medio ambiente con la tarea creciente que tiene pues está bastante rezagado su crecimiento surge entonces la necesidad de la vebría ciudadana y la vebría ciudadana creo que si ha logrado algunos éxitos santo urbano es uno quizá de los resultados más importantes de lo que ha sido el ejemplo digamos de una sociedad civil organizada que logra trascender más allá las revisiones gubernamentales y que logra modificarlas porque obviamente el Estado estaba violando la ley respecto a la sostenibilidad minera es curioso que se hable tanto de la sostenibilidad minera cuando eso realmente el concepto de sostenibilidad tiene que ver con procesos productivos que utilizan recursos naturales que mediante su renovación permiten su uso permanente en el tiempo y por lo tanto es un sector que se mantiene creciendo de manera sostenible en el tiempo por decir alguna cosa la producción agropecuaria puede evaluarse si está o no creciendo de manera sostenible siempre y cuando esté renovando los insumos naturales digamoslo así que utiliza para sus procesos productivos pero hablar de sostenibilidad de la explotación de un recurso natural no renovable es una contradicción uno puede hablar de que la explotación de los recursos naturales no renovables la generación de esos excedentes que básicamente son la transformación en recursos monetarios de un capital natural que forma parte de la riqueza de una nación estamos transformando un stock una riqueza nacional que es el stock de recursos naturales no renovables los estamos monetizando y esa monetización pues genera unos recursos que permiten inversiones en sectores que si sean sostenibles ejemplos de eso son Noruega Finlandia y Suecia que han hecho no una minería sostenible sino han hecho una minería cuyos excedentes han sido invertidos para generar procesos sostenibles ¿en qué? en otro sector distinto de la minería porque como decía el doctor Mauricio Cárdenas se llamó a ver de manera pues no muy precisa él decía según la publicación también del espectador del 15 de este mes donde la noticia decía que se aseguraba en una presentación de Mauricio Cárdenas en Cartagena que la producción petrolera del país había crecido el 20% desde el 7 de agosto del año 2010 a la fecha y decía Cárdenas va a buena marcha y de manera sostenible y uno dice hombre pero ¿cómo se le ocurre a Mauricio decir eso? puede decir que va a buena marcha y crece de manera sostenida en el tiempo pero no sostenible o sea indudablemente un recurso natural tú lo puedes explotar de una forma que puedes estar aumentando la transformación de ese recurso natural en el recurso monetario de estar monetizando esa riqueza de manera sostenida en el tiempo pero obviamente una vez se agota el recurso eso se acaba o sea son recursos naturalmente finitos y por lo tanto minería sostenible no existe existe una minería responsable que genera menor detrimento pero nunca una minería sostenible ahora ¿qué es lo que eso tiene como implicación? es muy distinto crecer al 5% cuando el crecimiento viene del desarrollo productivo de sectores sostenibles a cuando viene de la extracción sostenida de procesos productivos no sostenibles incluso dentro del Banco Mundial se hace la valoración de cuando un país está creciendo por procesos productivos sostenibles versus aquellos que están creciendo en sus cuentas nacionales en su Producto Interno Bruto pero esencialmente a través de la monetización de los recursos naturales no renovables son dos estilos son dos formas de crecimiento completamente distintas con implicaciones totalmente diferentes no quiere decir eso que no debamos monetizar los recursos naturales no renovables si hay que monetizar no estamos diciendo no a la minería pero es distinto eso a asegurar que el crecimiento que hoy tenemos consecuencia de la extracción y monetización de la riqueza de las riquezas mineras está siendo optimizado en términos de uso de esos recursos para asegurar un crecimiento sostenible en ese sentido se sin duda quedan muchos interrogantes ahora viene el tema de las regalías y el de los pasivos ambientales según un estudio que hicieron Rudas y Canal para la Cepal ellos decían que por lo menos el 20% del valor de las regalías debería invertirse en compensaciones ambientales y que los costos de compensar los efectos ambientales de la minería tanto la minería legal como la ilegal así le cambiamos de nombre ahora es una cuarta parte de los recursos generados digamos monetizados a través de la minería y equivalían a 6.5 billones de dólares en 2011 según ellos para poder superar los pasivos ambientales se requerirían si utilizamos el 20% del valor de las minerías entre 5 y 14 años de inversión es así sostenido ahora es claro que hay criterios de ordenamiento ambiental territorial que excluyen ciertas zonas o deberían excluir ciertas zonas del país de la explotación minera y digamos la solidez administrativa nos permite mostrar lo que nos señalaba Eduardo y es que incluso en parques nacionales hay concesiones veneras es decir realmente el atraso en la ejecución de la normatividad le genera hoy al país unos problemas importantes a resolver y es evidente que antes de avanzar con nuevas concesiones tendríamos es que organizar el ordenamiento ambiental territorial y definir realmente donde más adelante vamos o no hacer concesiones bueno luego está el tema de la información respecto a los contratos mineros y es evidente que la información pública es muy pobre y en muchos casos bastante contradictoria nosotros como colombianos somos copropietarios de esos recursos naturales no renovables son parte de un acervo de un capital natural que poseemos como colombianos y que el gobierno negocia a nombre de todos nosotros pero que nosotros como ciudadanos deberíamos tener el derecho de conocer de manera permanente me gustó mucho la presentación de Eduardo cuando hablaba a ese respecto respecto a la necesidad de la transparencia en la información y bueno hay unos casos que bien valdría la pena pues yo sencillamente para no extenderme los voy a invitar a que miren en la en el facebook o en el twitter de la silla vacía el debate que hay en este momento respecto a Cerro Matoso y la manera como se han manejado los contratos con Cerro Matoso que incluyen pues conversando hoy con Guillermo Rudas Guillermo decía mire uno de los temas es que el arriendo había un convenio digamos en un contrato hecho en el año 96 que duraba hasta el 2026 que se modificó en el 2005 en el cual se dice que el arriendo de todas las instalaciones de extracción minera que tiene Cerro Matoso que vale más o menos 1.4 billones de pesos se renovaba eso debería pasar a la nación y la nación lo concedía o lo cedía digamos en el arrendamiento a Cerro Matoso por el valor de 1.25% del valor de las utilidades después de impuestos es decir si Cerro Matoso tiene utilidades paga ese 1.25% que además es ridículo en términos de la compensación por el uso de un capital como ese pero adicionalmente si no hay utilidades no hay pago de arriendo es decir es como decirme vamos a alquilar un espacio para un proceso productivo pero si no tengo utilidades pues no pago arriendo bueno cosas como esas pasan en el registro que se está haciendo y en el seguimiento que se están haciendo a ciertos contratos mineros entonces es evidente que no hay mayor claridad digamos así en cómo se están realmente apropiando o no para la nación para el país la monetización de los recursos naturales no renovables hay algunos informes también de contradicciones bastante fuertes entre la información que presentan las entidades algunas de ellas de carácter también gubernamental y otras de carácter gubernamental también respecto a ciertos explotaciones mineras en el caso pues de serromatoso los invito a que miren en Twitter de la silla vacía donde hay una descripción muy precisa de qué está sucediendo para llegar a otro hecho bastante anecdótico en el Foro Nacional Ambiental se presentaron unas cifras muy claras respecto a las imprecisiones digamos que se manejan respecto a la información asociada al pago de realidades ¿qué pasa? entre el año 2002 y el año 2011 pasaron por la DIAN y por el Ministerio de Comercio la exportación legal de 34 toneladas de oro pero en el Ingeo Minas perdón de las exportaciones de oro que se registraban entre el 2002 y el 2011 hubo 34 toneladas de oro que pagaron digamos registro de exportación y todas estas cosas pero que Ingeo Minas no registró y que no pagaron regalías o sea inconsistencias de esa magnitud se presentan en la contabilidad que el país debe hacer sobre la extracción de finales bueno y hay otros temas que que son increíbles ya uno que es anecdótico casi el Ministerio de Minas y Energía la UNE en el año 2006 publicó un documento firmado por el Ministro y tal que buscaba aclarar algunos interrogantes para los mineros y tiene una sección que era pues la de las preguntas más comunes y había una que decía es permitido que una persona que en principio ha solicitado 9000 hectáreas las cuales fueron otorgadas desista de notificarse para volver a solicitarlas pero en diferentes propuestas de menos de 2000 hectáreas con el fin dice la misma pregunta de evadir el pago del cano el superficiario de tres salarios mínimos legales vigentes porque como ustedes saben cuando se hace un título minero pues se tiene que entrar a pagar un monto digamos anual por su mantenimiento y la respuesta del mismo Ministerio es no existe impedimento legal para el anterior procedimiento realizado por algún peticionario minero entonces uno dice bueno pero como así que el fraccionamiento que hoy ustedes saben está en parte de la discusión del caso del ingreso seguro el mismo Ministerio en el año 2005 decía que se podía hacer con las titulaciones mineras esto para decir que realmente no solamente es el sector ambiental el que no está preparado de manera suficiente para el boom de las inversiones extranjeras en la explotación de la minería de los recursos mineros de Colombia son muchos los sectores incluyendo los que tienen que ver con la tributación y con el seguimiento de las regalías no solamente son los alcaldes en ver cómo se le gastan es realmente el estado mismo en la recolección de esas regalías claro todo esto lo lleva a uno a algunas conclusiones e interrogantes la primera es que la expansión minera debería obedecer a un plan estratégico de desarrollo sostenible donde realmente la tasa de extracción no debe ser superior a los requerimientos y a la capacidad nacional de realizar inversiones sostenibles en otros sectores para garantizar el desarrollo sostenible y no hay afán de agotar en el corto plazo nuestro capital natural asociado a los recursos naturales no renovables que por definiciones no renovables es decir lo que nosotros sacamos y vendemos se fue deberíamos planificar realmente cómo hacer esa transformación de los recursos naturales no renovables en monetización de tal forma que la hagamos cuando estemos realmente preparados para hacer las mejores inversiones segundo pues el que ya mencioné de que la mayoría sostenible no existe pero que si es necesario obviamente que para definir el ritmo de extracción en mineras pues tengamos claridad respecto a cómo vamos a beneficiar a otros sectores productivos y cómo vamos a beneficiar socialmente a la población para generar un desarrollo sostenible luego pues el crecimiento de los recursos financieros y la capacidad institucional de las autoridades ambientales debería crecer en términos proporcionales a la responsabilidad que está asumiendo frente al crecimiento del sector minero energético y el momento donde máximo nivel tuvo este tipo de inversión fue en el año 98 que llegó casi al 1% hoy como les decíamos estamos en el punto 24 los recursos mineros son patrimonio nacional y la información pública sobre concesiones contratos y regalías debe ser pública y de fácil acceso porque en algunos casos algunos de esos documentos se publican pero el nivel digamos de complejidad con el cual son presentados los hacen ilegibles y finalmente pues desde luego la minería debe ser restringida en algunas zonas del país porque evidentemente si bien en muchos casos la minería es la mejor opción de uso de un espacio en muchos otros no lo es de hecho hay varios países que han tomado en varios casos aún con reservas probadas determinaciones de decir no explotamos el petróleo porque preferimos otras actividades económicas en ese mismo espacio no estoy diciendo con eso que eso es en todo el territorio nacional pero si no necesariamente la minería es siempre la mejor opción de uso del territorio y esas evaluaciones tendríamos que hacerlas para tomar decisiones respecto a las asignaciones y titulaciones dejamos por ahí doctor Germán muchas gracias muchas gracias doctor Ruiz bueno el doctor Ruiz realmente ha puesto el dedo en la llaga y pues ha planteado las inquietudes que los ambientalistas tenemos sobre la actividad minera y la forma como se conduce y se ha conducido en el país como en el Plante Nacional de Desarrollo se contemplan pues recursos importantes para todas las actividades relacionadas con el desarrollo como es la minería pero es mínimo lo que se contempla para la conservación ambiental y pues ha llamado la atención también sobre otros asuntos muy importantes que pues hacen ver que ha existido desorganización en el manejo pues en todas las cosas de las regalías que debe producir la minería y muy importante su recomendación de que los excedentes que genera la minería se inviertan en gestión ambiental sería ideal no me han llegado hasta ahora preguntas que estén directamente formuladas al doctor Ruiz pero yo al final le querría hacer una y si los otros conferencistas entre las preguntas que le formularon ven que hay alguna que podría ser específicamente para él agradecería que se la pasaran aquí me llegan algunas preguntas entonces voy a voy a mirarlas rápidamente para asignarlas a los diferentes conferencistas si si esta si ya es más dirigida al doctor Ruiz nuevamente tal vez esto bueno entonces yo pienso que ellos van a mirar las preguntas las van a ordenar seguramente cuando hay varias preguntas alrededor del mismo tema seguramente las condensarán en una sola eso eso lo podrán hacer ellos quedan en plena libertad de manera de preguntas yo las he pasado todas menos una que me pareció que no tenía relación con el tema que hemos tratado en este form y las preguntas deben ir dirigidas pues a temas que se han ventilado acá entonces tan pronto uno de los conferencistas ya esté listo para responder las preguntas me lo puede indicar si la declaratoria del concepto técnico del sitio Ramsar de Inirida si se surtió el proceso de consulta previa y me confirman de la dirección de ecosistemas del ministerio que si se surtió la consulta previa perdón con el acompañamiento del ministerio del interior como debe ser y está pendiente de una emisión de un concepto técnico no vinculante la declaratoria ya para finalizar el proceso de declaratoria de ese sitio Ramsar de un concepto no vinculante del ministerio de minas y energía que me dice el doctor que está en curso y con respecto a la si se surtió un proceso de consulta previa para la reserva estratégica de la Amazonia de esas reservas mineras me comentan me comentan que no se surtió un proceso de consulta previa puesto que tengo entendido la ley del plan de desarrollo de la cual se deriva la declaratoria de esas áreas de reserva minera de la Amazonia había sido consultada esa ley del plan pero que posteriormente cuando se vayan y como la declaratoria de esas áreas es de carácter general cuando se vayan a hacer ya proyectos concretos de minería que se surtan digamos que se tengan que surtirlos las etapas posteriores como obtención de licencia ambiental se tendrá que hacer una consulta previa ya del proyecto específico si yo quiero referirme aquí a una pregunta que también toca un poco con la presentación del doctor Ruiz y es el concepto de minería sostenible verdaderamente muy interesante pues lo que decía el doctor Ruiz en relación con esa perspectiva de la sostenibilidad de la minería desde ese punto de vista económico he oído bastantes percepciones sobre lo que es la sostenibilidad de la minería yo en ese aspecto pues verdaderamente me remitiría a una explicación que en algún momento recibí de un profesor que era ingeniero de petróleos y que mencionaba que por allá en los años 70 tal vez en el 71 o en el 72 a él le mencionaba que las reservas de hidrocarburos del país estaban más o menos en 6 o 7 años y pues para entonces hubiera dicho uno que definitivamente nuestra sostenibilidad en materia de suministro de hidrocarburos pues estábamos al borde de la de la de la extinción hoy en día la situación no es muy distinta pero han pasado ya bastantes años y seguimos siendo sostenibles desde esa perspectiva con la buena noticia de que como lo mencionaba la doctora Marcela en su presentación en la actualidad tenemos la posibilidad de comenzar a explorar lo que se conocen como yacimientos no convencionales que han sido bastante controvertidos desde el punto de vista ambiental es cierto pero nos van a llevar a una revolución probablemente de abastecimiento energético sin precedentes como ha ocurrido en los países de Norteamérica en Estados Unidos y en Canadá y en otros lugares del mundo eso pues por supuesto y como lo decía la doctora Marcela va a implicar un reto en materia de manejo ambiental manejo de aguas manejo de fuentes hídricas calidad y buenas prácticas en materias de perforación manejo de todo lo que tiene que ver con los casings de revestimiento para llegar a las profundidades que se necesita para encontrar esos yacimientos no convencionales pero probablemente en el momento que lo hagamos ojalá con el éxito que estamos esperando a través de los más de 30 bloques que se van a ofrecer en las rondas de este año nos lleve a un nivel de reservas que puede ser sin precedentes históricos para el país pero por supuesto y eso por supuesto pues le daría otra perspectiva a ese concepto de sostenibilidad que nos mencionaba el doctor Ruiz verdaderamente el concepto de sostenibilidad que hemos venido manejando desde el ministerio de minas ha sido un concepto mucho más ligado a la perspectiva ambiental en el sentido que pues definitivamente tenemos que asegurarnos con dos colegas del ministerio de ambiente y nosotros como institución mineroenergética que la minería se haga garantizando siempre la subsistencia de los recursos naturales que si bien dentro de las áreas donde se efectúan las operaciones hay un impacto en algún grado en relación con los recursos naturales pues garanticemos que esos recursos naturales van a ser protegidos van a ser conservados y sobre todo se les va a dar un uso racional o sea ese da un poco contestando también aquí una de las preguntas sobre sostenibilidad para complementar porque hay una pregunta en el mismo sentido del concepto de minería sostenible si existe o no pues claro yo incluso lo tenía para mencionar la presentación mía que naturalmente el hecho de aumentar el monto de las reservas registradas o identificadas no quiere decir que las estemos multiplicando lo que estamos es aumentando su registro estamos aumentando la identificación que hemos hecho de ellas pero el recurso como tal estaba ahí no estaba identificado pero no lo hemos reproducido sencillamente hemos aumentado el monto de reservas identificadas pero no hemos aumentado el monto de reservas es naturalmente una discusión larga que no es fácil de superar porque naturalmente para el actual gobierno muy seguramente las explotaciones petroleras van a crecer de manera sostenida seguramente va a haber un registro de crecimiento de las actividades lo cual no quiere decir que mientras tanto el petróleo esté reproduciendo a sí mismo no esas reservas se restan y no hay forma de que no sea así ahora que paralelamente podemos estar identificando nuevas reservas claro que sí seguramente esperamos que sí y así ha de ser inclusive anteriormente había ciertos petróleos pesados que no se estaban explotando que hoy se están explotando eso no quiere decir que han aumentado las reservas petroleras quiere decir que el mercado está dando espacio a los petróleos pesados que anteriormente no tenían pero el concepto de sostenibilidad ahí es bastante cuestionable la doctora Manilla tiene otras preguntas sí acá me hacen una pregunta o nos hacen una pregunta al ministerio de minas y al ministerio ambiente si tenemos la en áreas de titulación minera de ambiental o áreas de titulación minera de importancia ambiental también hay asimismo hay solapamiento con áreas de educación agropecuaria y cuáles son las acciones emprendidas sobre este hecho con el ministerio de agricultura la respuesta es si hay un interés compartido con el ministerio de agricultura en cuanto a áreas de importancia para la seguridad alimentaria del país hay coincidencia sé que internamente el gobierno viene adelantando un proceso de comentarios al código de minas y sabemos que el ministerio de agricultura también ha estado presente enviando sus comentarios y sus sugerencias al ministerio de minas y energía en el marco de la discusión del código de minas entonces si definitivamente la respuesta es si hay áreas de importancia agrícola que de la misma manera como se plantea la protección ambiental obviamente hay un interés de protegerlas por ser estratégicas para toda la provisión de alimentos de la seguridad alimentaria del país sí aquí hay otra pregunta sobre si se puede reconocer o entregar titulación para explotación minera en zonas de interés ambiental verdaderamente pues en eso la legislación actual es muy clara en establecer las zonas excluidas de minería y no sería conforme a la ley entregar títulos digamos hay una realidad que si tenemos y un poco es lo que está en la exposición y que ha sido reconocido por la autoridad minera y es que efectivamente hay un hay un número de títulos que se han otorgado en zonas de interés ambiental que en su momento pudieron haber sido otorgados con todas las conformidades con la ley cumpliendo todos los requisitos ante la autoridad minera pero hoy en día estamos en la dificultad de cómo manejar esas titulaciones digamos que nuestra traición legal pues definitivamente nos lleva a respetar los derechos adquiridos que en su momento se reconocieron con el otorgamiento de un título y ese ha sido digamos el mensaje que nosotros por traición de muchos años hemos enviado porque nos ofrece seguridad jurídica y nos ofrece seriedad frente a quienes vienen a Colombia y frente a nuestros propios locales en cuanto a la seriedad de nuestras instituciones pero definitivamente esos casos han estado en manos de tanto la autoridad ambiental como de la autoridad minera para ser estudiados casi que caso por caso para ver cómo se le da el manejo respecto a cada uno de esos títulos pero posterior ya a la declaración de zonas excluidas definitivamente pues no no es posible reconocer derechos para ejercer la actividad minera aquí hay una pregunta que dice ¿qué método considera adecuado para incentivar el sector privado minero a invertir los ingresos derivados de la minería en sectores de desarrollo sostenible siguiendo el modelo nórdico europeo? bueno aquí yo quisiera hacer la diferencia no se trata de que el minero pase a ser agricultor o especialista en desarrollo turístico realmente lo que hicieron los países nórdicos fue invertir los excedentes generados por la minería no los excedentes de la empresa minera sino los excedentes generados por la minería porque ahí hay que diferenciar cuando muchas veces la rentabilidad de la minería sobrepasa de lejos la rentabilidad promedia de las actividades económicas es porque efectivamente el sector minero está apropiando parte del capital representado por los recursos naturales no renovables que debería ser distribuido o reconocido a los propietarios de esos recursos entonces la extracción minera tiene la diferencia con otros procesos productivos que realizan procesos de extracción que si el mineral en su lugar de origen no ha sido valorado en la minería adecuada y a través de la legislación y todo esto pues genera excedentes superiores a los promedios de cualquier otra actividad económica en última instancia la rentabilidad de la minería cuando la valoración de esos recursos naturales no renovables fuese totalmente acertada debería ser equivalente a la de cualquier otra actividad económica una evidencia de por qué esa gran diferencia es porque esa cuantificación no se ha hecho adecuadamente entonces la realidad es muy inferior al valor real en mercados de esos recursos naturales no renovables y no se pretende hacer minero hacer al minero agricultor porque obviamente el tipo de sabe petróleos pesados pues el tipo tiene que seguir trabajando en eso lo que se trata es de que los excedentes que recoge el país como consecuencia de la monetización de sus recursos naturales no renovables deben ser invertidos en procesos productivos sostenibles en formación de capital humana en desarrollo de actividades que conduzcan al desarrollo sostenible incluso pues aquí hay otra pregunta porque es muy corta que voy a responder y dice ¿qué hacer para que la gente compre menos carros y polucione en mayor cantidad del aire de las ciudades? y yo le decía hombre mire obviamente que eso va a seguir creciendo el número de automóviles todos queremos tener el carrito y lo que sea pero ¿qué sucede? por ejemplo ¿qué hicieron en Costa Rica para buscar una compensación por el impacto ambiental que generaba o que genera digamos el tener un auto y el estar obviamente contaminando con él y es que se le puso un gravamen al uso de la gasolina que va orientado hacia la gestión ambiental y a la reversión de los pasivos ambientales entonces ese gravamen ha servido para desarrollar un proyecto muy grande que se llama Ecomercados que hace pagos de los productos ambientales que tiene una asignación en este momento de transferencias más o menos de 6 millones de dólares anuales para esos propósitos Nos preguntan si tenemos ya identificados casos de pasivos ambientales y qué se está haciendo con ellos como lo mencionaba el doctor Junguito lo que se debe considerar pasivo ambiental es el pasivo que el caso de una de un impacto no mitigado que no tiene doliente o sea como los que llamamos huérfanos porque en la medida que un proyecto tiene una empresa a cargo y tiene un titular de una licencia ambiental no se podría considerar el impacto que no haya sido mitigado todavía como un pasivo ambiental tendrá que ser para eso hay herramientas de manejo y control exigibles a través por las autoridades ambientales competentes entonces el ministerio de minas hace unos dos años trabajó con econometría una metodología para identificar y priorizar pasivos ambientales en el sector minero eso es lo que hacía referencia el doctor Junguito que se tiene el propósito de empezar a trabajar primero identificando esa formación de un fondo con formación de un fondo que realmente tenga recursos para poder gestionar empezar a gestionar los pasivos ambientales que pueden ser verdaderamente cuantiosos una una mina abandonada especialmente mal abandonada nunca podrá ser realmente digamos recuperada ambientalmente todos los servicios ambientales que prestaba ese ecosistema se puede reconformar se puede rehabilitar pero recuperar ambientalmente es difícil por la intervención misma que implica la actividad minera que es extractiva el propósito es inicialmente pues conformar ese fondo dotarlo de suficientes recursos para poder priorizar en una estrategia priorizar identificar esos potenciales pasivos huérfanos priorizar la gestión con criterios digamos obviamente que permita por ejemplo si hay un riesgo de la salud humana como consecuencia o hay riesgos mayores en unos sitios que en otros pues poder gestionar esos pasivos y hacerlo de la manera más costoeficiente para digamos para el país en general bueno aquí me hacen una pregunta sobre la cantidad de minería ilícita en la zona de la Amazonía y eso digamos en términos general es como se entiende con la nueva declaratoria de áreas de reserva minera estratégica que precisamente buena parte de las hectáreas que comprende esas áreas de reserva estratégica están en el sur del país y si eso es una forma pues de mejorar el estatus quo o cómo funciona frente a la minería ilícita yo digamos lo pondría en dos planos distintos la minería que está al margen de la ley es una minería sobre la cual el gobierno definitivamente está comprometido en perseguir y en sancionar y esa es la razón por la cual tenemos toda esa cantidad de medidas que hemos implementado precisamente para sancionar todas esas actividades que son manifestaciones criminales a la luz de las normas penales especialmente de las normas que se sancionan por contaminación ambiental y buena parte pues de las explicaciones en ese sentido las dio la doctora Marcela un aspecto relevante es el convenio que tenemos actualmente suscrito entre el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Minas y las autoridades judiciales para precisamente perseguir esos fenómenos criminales y eso mientras siga apareciendo pues va a seguir siendo perseguido otra cosa distinta es y es completamente opuesto la identificación que hemos hecho de esas áreas precisamente para protegerlas de minerías que están de prácticas mineras que están muy lejos de los estándares que queremos que se establezcan de estándares ambientales y estándares sociales en esas áreas de reserva minera estratégica lo que vamos a garantizar es que únicamente puedan acceder quienes cumplan unos requisitos y unas condiciones suficientes enteidóneas en términos de capacidad técnica en términos de conocimiento en términos de experiencia sobre responsabilidad social y cumplimiento de normas ambientales para que puedan ellos sí entrar a desarrollar las actividades de exploración y eventualmente llegar a tener si son exitosos porque esta es una buena aclaración que vale la pena hacerla siempre el porcentaje de éxito a pesar de las grandes extensiones de titulación minera los porcentajes de éxito son muy reducidos es muy pequeño si eventualmente llegan a tener éxito pues por supuesto que lo hagan con todos los estándares que las normas y las prácticas internacionales lo requieren es una manera entonces de precisamente crear en esas áreas el polo opuesto de lo que se está haciendo en minería al margen de la ley en las áreas amazónicas donde definitivamente quienes las están desarrollando las están desarrollando contra el medio ambiente y contra la misma sociedad con prácticas que contaminan y están en contra de toda la regulación esa es la manera como lo estamos viendo y ese es el propósito precisamente de esas nuevas áreas se va a tratar de responder articulando un poquito las tres preguntas que quedan una se referencia a si es posible o no digamos de tener las nuevas concesiones y los premios ambientales a tener la capacidad de identificar los pasivos ambientales que genera y la certeza de que se va a cumplir la normativa ambiental y otro sobre el manejo de las regalías y el sistema general de regalías y la posibilidad de que eso significa un mejor uso de las regalías y el tema de las consultas públicas yo diría que lo primero es que los efectos ambientales negativos que la actividad minera genera sobre otros sectores deberían ser internalizados por las empresas mineras y obviamente ser parte de sus cursos de producción ¿por qué? porque obviamente el propósito de una licencia ambiental es que la actividad económica de un agente económico no afecte a otros agentes económicos productivos entonces cuando una empresa minera genera impactos ambientales negativos que le ahorran a ellos costos pero le transfiere costos a la sociedad lo que está haciendo obviamente es manejando a su favor la estructura de costos pero no quiere decir que no esté generando los costos a terceros entonces la licencia ambiental lo que busca es disminuir los impactos ambientales negativos que transfiere el sector minero a otros sectores y buscar la compensación para que efectivamente la utilidad del sector minero sea la que corresponde a su actividad y no en detrimento de las actividades de los otros sectores entonces naturalmente una lo que se llama la minería responsable es obviamente la articulación entre un Estado capaz de verificar que no hay transferencia a terceros de los efectos negativos y que efectivamente se están internalizando los costos de la actividad minera que es la manera como se debe adelantar la minería no es que yo esté pensando que lo mejor es no hacer minería en muchos casos la minería es la mejor opción de uso del territorio y obviamente la extracción de ese recurso es una monetización importante es como tener una caja de ahorros con los recursos allí entre la caja y no sacarlos para hacer uso de ellos y a través de eso no solamente mejorar las condiciones de vida sino realizar inversiones productivas tener esa caja de ahorros de recursos naturales no renovables guardados sin uso pues no genera beneficios hay que darles uso pero un uso que no interfiera en forma negativa lo que está interveniendo en forma negativa ahí es la utilidad de la empresa que está siendo incrementada a costo al resto de la sociedad entonces la internalización de esos efectos negativos lo que hacen es disminuir obviamente la rentabilidad de la empresa pero equilibrando su actividad con la de otros sectores ahora respecto a cuál podría ser el monto digámoslo así ideal de regalías a ser generadas por un país y a ser utilizadas no es el máximo posible que se pueda generar en un momento dado el tiempo no es porque es que como decíamos en la medida en que son recursos naturales no renovables una vez tú sacas los recursos por decir nuevamente el ejemplo de la caja de ahorros que sea una herencia que tiene un joven si al tipo le dan la plata a los 15 años y se le agasta en una motocicleta y en un carro pues a los 18 ya no tiene nada acabó con los recursos naturales con los recursos que tenía una nación puede hacer lo mismo lo que puede estar pasando con Venezuela está agotando unos recursos naturales no renovables sin generar impactos sociales positivos que es lo que no hicieron Noruega, Suecia y Dinamarca ellos agotaron recursos naturales y generaron inversiones rentables sostenibles de otro tipo de acciones entonces pero ¿cuál puede ser el monto adecuado? pues hombre desde luego cada vez que uno va a sacar recursos de una caja de ahorros que sabe que si lo saca pues le resta al monto total solo lo sacará en el momento en que piensa que tiene una opción de uso adecuada y que no está sencillamente deteriorando el capital disponible entonces es cuestión del juicio gubernamental y social de decir hombre aumentemos el nivel de extracción en este periodo o momento estamos despilfarrando no estamos haciendo un buen uso de él no es el momento ahí están los recursos no los agotemos hoy démosle tiempo mientras hacemos las inversiones y desarrollamos la capacidad de inversión correspondiente entonces decir de cuál es el óptimo pues yo creo que es consecuencia de un análisis macroeconómico que tiene muchas variables para poder identificar por lo menos cuando estamos aproximándonos y definitivamente cuándo nos pasamos porque en el caso de la enfermedad holandesa por lo que está sucediendo es que básicamente se están recursos muy rápido se generan condiciones de gasto de consumo bastante altos a costa de qué de agotar la caja de ahorros y en detrimento además de la competitividad de otros sectores entonces cuando eso empieza a pasar que tiene que ver también ahora no estamos muy lejos de eso es decir cuando el dólar está bajando al ritmo en que está bajando y está dejando de hacer competitivos a otros sectores estamos quizá acelerando la extracción de esos recursos de la cajita de ahorros de los recursos naturales no renovables más allá de la capacidad productiva de intensificar y calificar otros sectores de la economía acá hay una cerca de escalas adecuadas de la información para planificar el desarrollo del país más megadiverso del mundo bueno esa es una limitante que sigue persistiendo en temas en materia ambiental para el ordenamiento ambiental del territorio vemos una gran oportunidad precisamente en la medida en que de manera anticipada y previa se prevea que hay áreas de interés minero áreas de interés hidrocarburífero por ejemplo áreas de interés energético se pueda generar recursos incluso del mismo sector para generar información de línea base a nivel estratégico que permita a un nivel regional identificar esas áreas estratégicas ambientales de protección que posteriormente a nivel de proyectos puedan ser ya estudiadas a mayor detalle ya en el estudio de impacto ambiental pero se considera y esa es parte de las evaluaciones ambientales regionales o evaluaciones ambientales estratégicas que se debe hacer un reconocimiento de la misma manera en que se pueden estudiar los hidrocarburos ese potencial hidrocarburífero o el potencial minero a nivel regional en ese mismo momento y simultáneamente recoger información ambiental que sirva precisamente para posteriormente dar esa generar la información para la toma de mejores decisiones aquí tengo una pregunta sobre las oportunidades que pueden tener que pueden tener la comunidad empresarial y emprendedores miandinos para implementar proyectos ante las autoridades ambientales esa es una línea que nosotros queremos fortalecer y sofisticar obviamente durante los próximos meses y ese mirar cómo en conjunto con las autoridades ambientales podemos promover proyectos que puedan contribuir precisamente en generación de nuevas fuentes energéticas y al mismo tiempo contribuir en medidas de mitigación o adaptación a cambio climático o que sean ambientalmente constructivas la oficina de asuntos ambientales y sociales es muy nueva se creó en febrero de este año y apenas verdaderamente estamos organizando el equipo ha crecido bastante rápido pues para que sea parte de una entidad gubernamental y verdaderamente las posibilidades y las oportunidades que hemos y el ofrecimiento de apoyo que hemos recibido ha sido enorme de tanto la cooperación internacional como de muchas otras instituciones y definitivamente estamos abriendo un espacio para ver cómo podemos promover inicialmente lo hemos visto con la dirección de cambio climático del ministerio de ambiente pero yo creo que ahí vamos a abrir oportunidades y hemos recibido un par de iniciativas y con gusto pues los vamos contactando con las personas que yo creo que les pueden dar algún impulso a esas iniciativas muchísimas gracias doctor hemos tenido pienso yo un foro excelente yo pido un aplauso para los conferencias vamos a hacerles una presentación de un pequeño obsequio y luego vamos a ofrecer una copa de vino a todos los asistentes en honor de los conferencistas que espero nos acompañen naturalmente entonces no aparecen los obsequios donde están no tienen edad para tomar vino durante la copa bueno les he presentado en la copa de vino de manera que les ruego permanecer en el salón para que compartamos esa copa de honor con los conferencistas y luego entonces presentaremos también los obsequios muchísimas gracias a todos